¡Suscríbete al canal! Yo pensaba que ser bombera implicaba estar sentado y jugando a la gente, pero nunca estar en el juego. Hoy en día tengo nuevos sueños y tengo nuevos objetivos. Y algo que les quería decir es, las personas suelen cometer un error. Suelen confundir mucho los términos entre un sueño, un deseo, meta y objetivo. Un sueño y un deseo viene a ser algo que anhelamos muchísimo. Viene a ser algo que anhelamos tanto que pasa a estar en una esfera mental en nuestra cabeza. Algo donde nosotros empezamos a soñar despiertos qué es lo que queremos. La meta viene a ser más el paso a paso en un viaje en la ruta hacia llegar a nuestro objetivo. Nuestro objetivo ya es la manera más concreta de expresar qué es lo que queremos. Yo ahora les quiero opinar a todos ustedes y pueden cerrar sus ojos unos segundos. Todos, cierren los ojos. Y ahora quiero que... Vos, cerrá el ojo. Vos también. Ahora, quiero que cada uno de ustedes piense qué es lo que más desea y anhelan todo el mundo. Ya sea recorrer cada rincón del mundo. Ya sea simplemente formar una familia. O ya sea ser el mejor en el deporte o profesión que ustedes quieran realizar. Ahora, abran sus ojos. Y quiero saber si ustedes en algún momento pensaron o anhelaron muchísimo con llegar a su casa y ver un plato de comida caliente en la mesa. O si pensaron en darse un baño de agua caliente. Yo no sé si es lo que pensaron, pero si es el sueño y el deseo que tiene Martín de Chaco. El sueño que tiene Claudia de Misiones y el sueño que tiene Tina de Buenos Aires. Ahí es donde yo me pongo a pensar qué es lo que tengo. Todo lo que tengo. Ahí es donde me encuentro que lo cotidiano mío viene a ser lo imposible para estos chicos. Que viene a ser su deseo y su sueño que más anhelan. Porque eso es lo que ellos quieren. Agustina, Martín y Claudia. Nosotros junto con el IVA Solidario fuimos a Fundamil. Fuimos a llevarles juguetes y comida a los nenes. Y pudimos cumplir su sueño. Pero yo lo que voy, mi idea de esto que les estoy contando, es que cada de ustedes siga soñando en grande. Que van a ser imposible para poder lograr sus sueños. Pero que no nos olvidemos que hay sueños más pequeños. Los cuales necesitan de nuestra ayuda para poder cumplirse. Y ahí es donde yo a ustedes les quiero preguntar cuál es la realidad de sus sueños. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.